Esta fotografía tan espectacular que veis aquí es de la erupción del volcán Calbuco que tuvo lugar en abril de 2015, una erupción explosiva muy violenta que lanzó e inyectó una gran cantidad de partículas y materiales volcánicos hasta la estratosfera. La presencia de partículas volcánicas en esa capa de la atmósfera tiene una clara influencia en el clima. Pensemos que todos esos materiales volcánicos van evolucionando, se va formando una capa con esas cenizas y pequeñas gotitas, por ejemplo, de ácido sulfúrico que va cubriendo una porción cada vez más importante de la estratosfera y eso tiene varias consecuencias. Por un lado y la principal es que parte de la radiación solar que debería de llegar a la superficie terrestre queda aquí retenida y es de vuelta hacia el espacio y en consecuencia eso provoca un enfriamiento cuya magnitud siempre va a depender de la cantidad de partículas que lance el volcán a esa capa atmosférica.